Pepe, ¿jugarías un partido de famosos contra la droga? ¿Qué quieres decir? Tienes otro equipo que es a favor, o sea... ¿Qué quiere decir contra? Contra es una preposición. Te recuerdo que Poli Díaz jugó un partido contra la droga también. Y Maradona. Y Maradona, es verdad. Y Julio Alberto. Yo jugaría contra la droga adulterada. David, ¿qué harías si te acosaran los fans en la puerta de tu casa cada vez que vuelves a casa? Desnudarme, claramente. Aprovechaos de mí, por favor. Tocadme las ingles, no sé, cualquier cosa. Voy a continuar contigo. Vamos a otra pregunta. Te gustó las ingles. Me gusta, se ha abierto un tema muy bonito. ¿Habéis tenido algún ídolo del que ahora os arrepintáis de decir hostia, a mí me molaba este pavo y me avergüenzo? A mí me gustaba mucho Bertín Osborne en un programa que tenía que se llamaba Scavengers, que iba vestido de... Y era como mucho más guay ser fan de él que de Star Trek. O sea, era como de repente una especie de Bertín Osborne cibernético. Yo creía que era él, y me gustaba realmente. Ella, él, bueno, y Mayra Gómez Kemp. En su momento. Iba en serio. Y espero que lo anterior también. Te estoy preguntando en serio. Claro, por supuesto que sí. Yo aquí vengo a desnudarme. ¿Tú, Pepe? ¿Algún ídolo de antes que te arrepientas? Sí. Benedicto XVI. Yo cuando, yo... Por el número... No, no, es que... A ver, yo me imaginé el cónclave cuando... Dicen, vamos a nombrar un papa nazi para que haya hostias de verdad. Entonces, claro, dije, además feo, ¿no? Y desagradable, y con zapatos rojos. Es que lo tenía todo para que la gente saliera a la calle. Y va el pavo y se retira. No, vamos a continuar con este programa seguramente la temporada que viene. Yo ya lo sabía. Ahora ya he perdido esa El Río, que mejor. David, ¿tú qué ídolo tenías? Pues no sé. ¿Qué te arrepientas? Es que te arrepientas luego. Es que arrepentirme no me gusta mucho, pero no sé, Sergio y Estivalid. Una época de mi vida que me gustaron. Porque me traían recuerdos, me gustaba, me ponían ñoño. Pero bueno, lo hicieron el consorcio. Sí, sí, el consorcio es peor. Y, no sé, Pablo Abraia también. Hay momentos de estos de Gabriela o Paloma, de tu juventud. Siempre sí. Y digo, ¿cómo pude yo? Pero yo no me arrepiento, no me arrepiento. Javi, ¿tú? ¿Algún pasado oscuro ahí? Lo que pasa es que la pregunta no está clara, perdóname. Es tramposa, es muy tramposa. No está clara porque no queda claro, porque Pepe lo ha contestado de una manera y los Davides de otra manera. Él ha contestado que se sentía, se avergonzaba de haber sido fan de alguien porque le ha fallado esa persona. Bien, ellos dicen que se avergüenza de haber sido fan de alguien sin haber cambiado ellos, sino habiendo cambiado, es su persona, no los sujetos de ser fans. ¿Todo te digo? Sí, sí, sí. ¿Sabes por dónde voy o no? Sí, sí, sí. Entonces, si la pregunta es, ¿te arrepientes? O sea, no porque alguien haya cambiado, sino porque has cambiado tú. Digo, sí. La respuesta es, bigote a rocet, que es viejuno. Pero yo era muy fan de bigote a rocet, cuando iba con Baila Gómez Kemp y decía, ay, madre, 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 rucha, madre, rucha. Yo es que me volvía loco, yo me volvía loco. Yo decía, por favor, decía a los miembros, vivía en casa todavía con mis padres, por favor, guardad silencio, que quiero concentrarme en cómo bigote a rocet dice, doña Mario, rucha, doña Mario. Tenga el momento de competir ya, de la prueba final. Voy a empezar por ti, David. Justin Bieber tuvo un polémico gesto desde el balcón de su hotel en Toronto, cuando decenas de fans se agolpaban justo debajo del hotel. Claro, encima no tendría sentido. ¿Qué es lo que hizo Justin Bieber? A. Les escupió, B. Soltó una paloma blanca, C. Sacrificó a una joven virgen, o D. Admitió haber suspendido tercero de la ESO. La paloma fue Ratzinger y la... ¿Les escupió? No, Ratzinger no, Bieber escupió a sus fans. Ratzinger soltó una paloma blanca, creo que recuerdo. Pues, bueno, correctamente. ¿Cómo se nota que tú eres tú? Sí, tengo ahí, tengo fondo informativo. Javi. Ana Estrada, madre de una ferviente admiradora de los Jonas Brothers, consiguió dos entradas para su hija en un concurso con una atrevida hazaña. ¿Cuál fue? A. Tatuarse en el cuello Jonas Brothers, B. Acampar durante días en la puerta del hotel, C. Llevarles un tupper con concretas, o D. Follarse al pequeño de los Jonas. Yo creo que es una pregunta trampa, pero yo creo que es la de que se les tatuó Jonas Brothers. En el cuello. En el cuello. ¡Correcto! Muy bien. Dos. Dos. Pepe, Miley, Miley, te ha llegado un Miley Circus, Cirrus, Miley Cirrus, Miley Circus, Cirrus, Twerking. La Hannah Montana, no entrevista a la revista Rolling Stone, confesó haber probado la marihuana y admitió que después de fumar, A. Supo que Hannah Montana había muerto, B. Vio a un lobo aullando a la luna, C. Compuso una canción que luego no entendía ella, O. D. Dijo a su colega, saca esos elefantes verdes de meditación ahora mismo y sácate la chorra. Si se enteró que estaba muerta Hannah Montana, fue la última en hacerlo. O sea que diría la B. Vio a un lobo aullando a la luna. Yo quiero ese skank. ¡Correcto! ¡Muy bien! Quiere decir que a lo mejor tienes un poquito de presión en tu espaldita. No pasa nada. Aquí venimos a concurrir. Robert Pattinson, protagonista de la saga Crepúsculo, manifestó en una entrevista que no comprendía el fanatismo de los seguidores del Flynn y declaró, A. Es que no tiene nada mejor que hacer. B. A veces lloro con tanta loca. C. Que no soy vampiro, cojones. O D. Pues me las follaba a todas y a sus madres también. A mí me gustaría que fuese... A ver... La película no la hace con Luvita. No, 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 no. Vale, esto es no. Esto es no. O sea, hay que acertar. La B, ¿cómo era? La B es a veces lloro con tanta loca. Probablemente la B. Y la A era que es que no tiene nada mejor que hacer. La B, la B. Pues efectivamente es la A. ¡Oh! Vas a tener premio también. No pasa nada. He comprado unas cositas muy ricas para ti. David, te voy a regalar dos iconos del fanatismo. Uno es el automovilismo, que no hemos tocado nada, el fanático de los deportes. El automovilismo y los dibujos animados. Entonces he encontrado una cosa que es un mix, que es Bob Esponja conduciendo un ferranjual. ¡Cómo mola! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso, eh! Y hay una cremallera y hay cocaína. Pero bueno, eso ya lo he descubierto. ¿Te puedes bañar con esto? ¿Te puedes utilizarlo como esponja? Claro que puedes. Pero la parte del coche no, la parte de aquí. Y para ti, David, tengo uno de los iconos, yo creo, de los principales. Esto es, esto... A lo mejor hay que drogarse, ¿vale? No hay problema. Para entenderlo, pero es un póster de la gran Marilyn en 3D. Me encanta. Con una sombrilla. Ahí que está como pinocha. La sombrilla está pinocha, tú la ves para afuera. ¡Qué guay! Y te puedes estar poniendo en el salón y darte vueltas de un lado para otro. Y ella siempre te enfoca con la sombrilla. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy muerta. ¿Dónde vas? Y da muy mal rato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por vernos. A vosotros, muchas gracias por venir aquí y seguirnos allá donde vayamos. Y nos veremos en el próximo programa. Lo prometemos y lo amenazamos. Hasta siempre. Aplausos. Aplausos.